¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, la quiero hacer y la quiero comer! Es la encontra sencilla, pues. Se abre la chela, nomás ya van a ver ustedes al final. ¡Se la toman! Y se la toman, pues también, mitad, mitad. Bueno, la tradición cervecera de la nación germana viene de siglos atrás. Y por eso mismo no es de sorprender que este tipo de platos sea popular en Alemania, ya, porque de ahí viene. Y allá se le conoce mucho. Esta tradición es muy palpable en algunas de sus fiestas, de sus celebraciones nacionales, como el Oktoberfest, que es la fiesta que tiene origen en el siglo XIX y con motivo de la celebración de la boda real entre el heredero Ludwig con la princesa Teresa de Sajonia. Los ciudadanos de Múnich fueron invitados a festejar el enlace y para ello se celebró una carrera de caballos, que al año siguiente se repitió y tendría como resultado el origen de la famosa fiesta de la cerveza, el Oktoberfest. Y acá también lo hacen, he visto, ahí en la Cosa Verde. Sí, allí se prepararon varios platillos típicos como la salchicha, el pretzel, el codillo de cerdo, pero un chef anónimo pensó que al ser el festival de la cerveza, al menos uno de los platillos debía contar con ese ingrediente de la cerveza, pues, ¿no? Así que usó la carne que más se adaptaba, que es el pollo. Así que, bueno, al pollo se le agregó la chevecha y el resto es historia. Empezamos, Amelia, ya está aprendiendo, aprendiendo por fin. ¿El aceite? A ver, aceite, aceite regular porque vamos a dorar el pollo. A ver, primero hay que salpimentar. Así es, así es, ingredientes, a ver, un pollo trozado. Un pollo trozado, yo estoy haciendo más porque hay mucha gente en mi casa, pero les doy la receta base. ¿Hay invitados? Hay invitados, así es, todos los amigos de mi hija han venido y tengo que dar de comer a todos, como ustedes también cuando les cae gente a la casa. A ver, un pollo trozado, medio kilo de cebolla, cuatro a cinco dientes de ajo, medio litro de cerveza, un kilo de arroz, 250 gramos de champiñones, medio kilo de tomate, una lechuga, una rama de romero, un kilo de papa, un poco de aceite y sal y pimienta. Nada más, señoras y señores. Facilito. Facilito, pues, facilito. Avísame, Amelia, cuando ya esté listo, por favor. Ya, ya está listo, demasiado listo. Bien, ya está salpimentado todo el pollo, así que vamos a empezar a freír las presas, Amelia. Este ya está caliente. ¿Ves? Ya sabes que el pollo reviente, el aceite salta, así que hay que tener cuidado en quemarse. Sí, con mucho cuidado. Así es, me da mi trinche por acá. ¿Ves? Tenemos que dorarlo bien doradito para que quede más rico. Y estás utilizando dos lugares porque no se amontona el pollo, ¿no? Sí, pues, porque tenemos invitados en casa, como dije, y hay que hacer bastante pollo porque a veces los hombres a veces comen hasta dos presas. Sí, pues. Así es. Mira eso. ¡Esa! ¿Pero qué tal la Yudín? A mí me gusta la alita. A mí me gusta el pez, no. Ya. A mí me gusta todo, menos se la encuentro. No me gusta. No sé por qué. Pero bueno, también lo que todo me lo como al final. Uy, no me va a entrar, ¿ah? ¿No? Ya pues, terminamos eso y de ahí dos. Sí, pues de ahí seguimos. Ni modo. Ni modo. A ver, a ver. ¡Uy! ¡Ey! ¡Ey! ¿Cómo se ve el desayado? ¡Ay, ay, 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 ay! A ver, a ver, ¿cómo? A ver tu paso, a ver. Tu pasito, tu pasito. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo bailando? ¿Qué estás haciendo? No, 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 no. La salsa, la salsa es así. La hoja al hambre, la hoja al hambre. Pidiéndome perdón, pero ya mi corazón no se acuerda más de ti, ni de ti, ni de nadie. Si llorarás, si llorarás con él, sorprenda. ¡Qué sorprenda, consuelo! Que si te engañas, duele. ¡Mierda el garrón! ¡Eso! ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso! ¡Eso, Julina! ¡Eso, Julina! ¡La esperanza! ¡Eso, Julina! ¡Es que no baila, no come! ¡Baila, pues! ¡Baila, baila, baila! ¡Qué buena, qué buena baila, Amelia! Aquí faltan como 15 minutos y ahí hay que meter todo el resto del polo. ¿Ya? Así que, ¿qué te parece si nos vamos a nuestra secuencia favorita de Belleza Castilla? ¡Ay, ya! ¡Viene lista para que me atiendas! ¡Uno, dos, tres! ¡Vamos! Llegó tu momento. Me encanta. Tú sabes que ahora extraño. Extraño y me gusta. ¿Qué cosa te gusta? Me gusta todo lo que me hacen las mascarillas. Tú no seas un pensamiento cochino. Lo que te hacen las mascarillas. A ver, ¿qué te han hecho las mascarillas? Para que le cuentes a todas las personas. Mi cara, me la he aclarado. Tenía acá una manchita y ya no la tengo, una manchita que estaba ahí y ahora ha mejorado. De verdad, tengo que reconocerlo. Por eso es que ahora me gusta que me hagas las cosas. ¿Ves, cachetona? No quería, no quería, se resistía. Un poquito de... Es que los chicos me fastidiaban. Y tú los cuadraste, ya no me fastidiaran de que tú le dijiste, no molesten. La gente siempre va a fastidiar, pero uno a palabras necias. Oídos sordos. A mí, por ejemplo, no me interesa absolutamente nada de lo que me diga nadie. Sí, lo tengo bien claro. Yo sigo por adelante, ¿no? Pero es que, de verdad, que lo haces tan bien que... Fresca, fresca, como una lechuga. Pero si lo haces bien. Bueno, vamos a hacer una mascarilla recontra fácil. Así puede. Mascarilla de maicena. ¿Quién no tiene maicena en su casa? Cuando veo, cuando recuerdo la maicena, me acuerdo cuando preparaba los dulces de maicena con leche para mis chichitas. ¿Qué cosas habría hecho? Todo masacotudo. No, lo hacía rico. Yogur griego, maicena. ¿No? No, leche de almendras y maicena. Maicena, leche de almendras, yogur griego. Empezamos. Al ataque. Ahora sí. Ahí está la maicena. Arrancamos con la maicena. Leche de almendras. Leche de almendras, que me creo que lo atras. Ya, vamos a batir, vamos a batir. Ahí está. ¿Ves, Amelia? Bate que bate. El chocolate, pero no, es la maicena con la leche de almendras. La maicenita. Eso es decir, la maicena. A punto de nieve, punto de nieve. Cuando no tenía paltaco, les echaba a mis hijos maicena en su potito. ¿Sí? Sí, en esa época. No, en cualquier época también sirve, para que las señoras sepan ahora, y no se anden quejando, que si no hay este, para el... El tal, para tantas cosas. Para que no se escalden los bebés que no tienen la crema perfecta. Su maicena. Sí, les echaba maicena. Al potito del bebé. Claro. A potito de... Claro, todos lo hemos hecho. Sí, ¿no? Porque no siempre hay todas las cosas en la casa. Así es. A veces uno no va a comprar, o bueno, no hay plata. Maicena. Ahí vamos. Ve, qué bonito. ¿Cómo se siente? En la boca, en la boca. En la boca, porque no hable. Chachita es miércoles. Van a ver, don Má. No se come, Emilia, no se come. Y a la otra, está ñam, ñam, ñam. Échale cereal. Échale cereal. Esa es la verdad, don Má, tú que termines, don Má. Pero ahora vamos con los comentarios, a ver. A ver, a ver, a ver los comentarios de Facebook. ¿Cómo está mi Facebook? Está bien, yo lo he visto al día. Pero bueno, a ver, ¿qué dice Luis Alatrista? Gracias, Pati. Yo en Arequipa, llegado desde USA. Feliz día de Arequipa, te deseo lo mejor. Qué lindo. Dice una buena congresista, es lo que no entienden ciertas personas. Pero como tú eres arequipeño, tú sí, mi paisano, te la sabes toda. Que viva Arequipa, que viva Arequipa. Hemos estado, sí, celebrando su aniversario. Nos ha faltado hacer el rocotito relleno, pero ya lo vamos a hacer en estos días. Total, como tengo tanta familia arequipeña y soy mitad arequipeña, mitad chalaca, puedo hacer rocotito relleno cualquier día. ¿Sí o no? Sí. Cuatrocientos ochenta y cuatro años de esta ciudad hermosa, la ciudad blanca de Arequipa. Los quiero mucho. ¡Quieres, Arequipa! Ya voy, ya voy, ya voy. A ver, Oscar Daniel Alzamora Paz. Dice, y cuando cae la mafia chotana socialista por completo, Castillo tiene que soltar la lengua. Va a hablar en algún momento, pero ya están cayendo, están cayendo poco a poco, porque el Perú no quiere al final a la maldita izquierda radical y criminal. ¡Que se vayan! Que se vayan, que se vayan de toda Latinoamérica, que se vayan de Europa, porque lo único que saben hacer es daño y mentir a la población. ¿O queremos estar como Venezuela? ¡No! ¡No creo! Gracias a Dios que se fue Castillo. Si no, ya estaríamos los peruanos inmigrando para otros países. Imagínense, así como el Chavo del Ocho cuando le ponían la canción triste, así estaríamos cruzando las fronteras. ¡Fuerza, Venezuela! Así que gracias a Dios sacamos a Castillo. A ver, Truns Mailsa BT. Dice, caviares nunca más, nunca más caviares, nunca más rojos, nunca más la izquierda criminal y radical. ¡Fuera del Perú! ¡Fuera! ¡Fuera! Bueno, pero finalmente, pero no menos importante, mi red del TikTok, que me encanta. A ver, Dani Segura Vargas dice, tú eres una mujer inteligente y muy humilde, te amo mucho mi congresista, Dios te bendiga, yo también te amo, te amo. ¡Te amo! ¡Te amamos, te amamos, te amamos! Ya. Agua Bella dice, muy bien dicho, señora Patita, todos los peruanos buenos, tengamos cojones de verdad. Así es, los cobardes no caben en ningún sitio y a los cobardes nadie los respeta. Se le falta el respeto rápido a los cobardes. Nadie los respeta. ¡Fuera, cobardes de acá! ¡Fuera, mierda! Ya. Betty Peñaranda Ro, dice, linda, siguen luchando por la democracia y la libertad. ¡Ay, les cuento que pronto va a llegar mi perrita! ¡Pronto va a llegar mi perrita, que ya nació! Estoy buscando un nombre, a ver si me pueden sugerir nombres. Pensaba ponerle democracia, pero no sé. No sé si es muy largo. Democracia. Demi, Demi. Demi podría ser, como Demi Moore. Dema. O también pensaba ponerle libertad, pero me hace acordar a Libertad Lamarque. Ya muy vieja, ya. No sé. A ver, ayúdenme a buscar nombres. A ver. Bueno, muchísimas gracias por sus likes, por sus comentarios, por suscribirse a todas nuestras redes y todas esas interacciones que hacen que crezcamos y que nuestro mensaje llegue a muchas más personas. Así que este espacio es familiar para que se rían, para que se relajen, para que cocinen rico, para que se pongan más hermosas, para aprender cositas, datos baratitos, económicos, que nos ayuden a salir adelante. Ahora sí. Ahora sí. Amelia. ¡Oh! ¡Oh! ¿Cómo estás? ¡Oh! Tengo hambre. ¡Oh! A ver, lame, pues lame. ¡No, esto no! Ya. Ya, después quiero mi turrón. Todavía faltan unos minutitos, pero pronto ya vendrá Amelia bien lavada. ¡Hace volumen! A ver, Amelia. ¡Ah! Mira qué linda pulsera me ha regalado Carlitos. ¡Ay, qué! ¡Ah! De piedras. ¡Qué bonita! Esto es para la mala vibra, ¿no? Sí. Muy bueno. Con tanto rojo en la calle. Sí, pero me queda grande, así que... A ver, no caigan los ojos. Pero está bonita, está muy bien. Sí, vamos a cortarla acá. Claro. ¿Ya? ¿Dónde puede ser? Por el Mercado Central, ¿no? A la vuelta al Congreso. A la vuelta al Congreso, ahí ven. Ya, tú me la llevas. Diferente. A ver, esa canción me gusta. Te propongo... Simplemente... Ya, no me gusta esa canción. A mí sí. Ya, ven acá. ¿Cómo ha quedado? ¿Cómo ha quedado? Está bonito. Acá un moco blanco. Y hasta por la nariz un poco más y bien. Está lindo. Está lindo, Amelia. A ver. Sedoso, sí. Chibolita. Sedoso, como decían. Muy bien. Entonces, ¿lista para seguir cocinando? Sí. Sí. Vamos a decir ahí que se va a cocinar. Vamos a la cocina. Uno, dos, tres. Volvemos, Amelia. Ya estamos aquí bonita. Ya está, qué bonita. Oh, gracias. Amelia, ya retiramos las presas del pollo que están doradas. Y ahora, en este mismo aceite he cambiado de olla porque la otra olla ya estaba negrita. Entonces, hemos cambiado de olla, pero hemos puesto el mismo aceite con el que pedimos el pollo. Ahora, empezamos con nuestro aderezo. Cebolla picadita en cuadritos. Y me pasas el ajo. Genial, Amelia. El ajo. Cebolla y ajo como siempre. Ajo, sí, cebollas. Uy, y el ajo. Todavía no baja el ajo, ¿no? Sigue, carito. Ay, ¿hasta cuándo, pues? Y Dina, que dice que el gobierno está muy bien. Ella está muy bonita con sus trajes que parece la Carolina Herrera. ¿Se cree, Dina, pues? No. ¿No? Dios mío. Ay, Dios mío, sin comentarios. Pero, ¿quién la asesorará a la señora Boluarte? ¿Quién la asesorará en moda, en su imagen personal? ¿Será su amigo o será su enemigo? Enemigo, creo, va. Enemigo. Pero, a ver, esto todavía tiene que estar bien fritito, bien. Vamos ahí la sal y la pimienta. Y ahí está acá. Vamos con la sal y la pimienta. Claro. Ya, pimientita. De una vez. A mí me gusta la pimienta. La pimienta es rica. Sí. Y salsita. Aderezamos, qué rico. ¿Ves? Yo voy llevando para ir limpiando. Lleva, lleva, lava, lava, lava. Permi, permi. Haz algo, haz algo. Oh, querida tierra mía, tú eres la única alegría que alimenta mi existir. Callao. Eso. Yo te añoro noche y día y vivo en... Así se baila, pues. Eso, ahí, ahí. Loca, mi alma, te ha quitado el mensaje sin chiquita. De volverte pronto a ver jamás. Ni un instante te he olvidado y estará siempre grabado en lo más hondo de mi ser. ¡Chim, pum! Ay, qué buena. Me da risa que... ¿Ya va a estar esto? Ay, qué va a ser. Bien. Ahora vamos a meter las fresitas. Las fresitas, ¿ya? Ya, no lloran. Esas fresas están bien fritas ahí, ¿ah? Mete, pues. A ver. ¡Metiendo, Amelia! Mete. Ya está el pollito aquí. Ay, estamos juntos. Los champiñones. Los champiñones. Y cerveza. Ahí está. Me dejas un poquito para mí, ya no me dejo nada. ¿Qué cosa? Anda, cómprate tú la tuya. ¿Cómo quieres hacer? Quiero, quiero, quiero. Qué bárbara. Y el romero. Romerito. Bueno, romerito. A ver, familia chalaca. ¿Cómo está mi familia chalaca? ¿Qué pasó en el Callao? Este mes estamos de fiesta. Ya no, ya. ¿En todo el Callao? Porque el último martes es 20 de agosto. 20 de agosto. Ya pasó, pues. Ya pasó. El Callao cumplió 188 años de autonomía política. De ser la única provincia constitucional en el mundo entero. Y eso se tiene que celebrar a lo grande siempre. Qué mejor manera de prepararnos para esta gran fecha que ha cocinado un plato tan rico como mi querido puerto. Donde crecí y aprendí a luchar. Y tuve el honor de ser regidora, consejera, alcaldesa de la perra. Pero sobre todo, amiga de mucha gente. Que donde tú vas te reciben. Pero siempre, siempre me quieren. Y eso les duele a los caviares. Porque en el Callao me quieren. Que se sabe. Claro. Ha tenido su cumpleaños. ¿Qué hemos hecho? Dios mío, la gente hasta se ha molestado. Obvio, también hay los que no me quieren, pues. Una vida, una vida. Porque hay por ahí unos mermeleros que, ¿no? Que reciben plata de mis enemigos. Para hablar son ceras. Pero a mí no me importa. Los chalacos somos así calientes. Tenemos sabor. No somos hipócritas. Decimos las cosas de verdad. Somos gente trabajadora. Y además tenemos la mejor sazón. Garra, fuerza, coraje. Somos únicos. Poco floro. Más acción, papito. Poco floro. Somos valientes. Nos gusta pechar. No nos escondemos. No nos escondemos detrás. No. A ti nunca ni victimizarse ni nada. Tráigo enfrente. Así que vas a ver nomás. No te aproveches. Pero bueno, no nos podemos olvidar que el 30 de agosto se celebra el Día de Santa Rosa de Lima. Y es la patrona de nuestra gloriosa Policía Nacional de nuestro querido Perú. Ya pues, así que mientras preparamos este pollo a la cerveza, ¿sí o no? Vamos a festejar juntos el aniversario con la misma energía que nos hace imparables y vencedores. ¡Que viva nuestro rico callao! ¡Que viva! ¡Que viva Santa Rosa de Lima! ¡Que viva! A ver, como... Ya, mientras se cocina el pollo, vamos haciendo una ensaladita para que sea acompañante. Con la mano tiene que ser porque si no se oxida la lechuga. ¡Buen tímido! Siempre la lechuga con la manito, recuerden. Y eso va a hacer que dure más también. Porque a veces uno no termina de comer toda la lechuga en el almuerzo y ya guarda, pues, las sobras y se las come más tarde. Así es. Un ensaladón, pues, como debe ser. Un ensaladón, pues. Un ensaladón, un ensaladón. Tía, tía, pélala. Tú sabes, tú sabes. Paltita, paltita. Pela la palta, tía. Qué vacilón, ¿eh? Hemos estado divirtiéndonos duro el programa. Ayer me encontré con unos amigos y de verdad que estuvimos en una reunión y un almuerzo que justamente me divertí bien. A ver, vamos a conclarar aquí. Limón. Cuéntame, pues. Y me contaban, pues, que ven la sazón de la goma y yo de verdad ni pensaba que enterados estaban. Pero ¿quiénes son? ¿Quiénes son? Somos amigos de Los Serenos, que ayer fue su cumpleaños. Claro. Un saludo fue para nuestro amigo Diego Armando Jara, presidente de la Asociación de Serenos del Perú. ¡Bravo! Pónganme su foto. Pónganme su foto. Ahí sale la foto de divirtiéndolo. Así es, porque pasamos bonito en su cumpleaños. Muy bonito. Lindo, lindo. Él, muy bonito. Es un hombre muy trabajador y le encanta tu trabajo. Ya, Amelia, ya va a estar. ¡Ya! ¡Aela! Ya no, ya. Es un restaurante, parece. Por favor, pues, Amelia. ¿Ves? Ya está. Esto. ¡Ay, qué bonita! Ya no, ya. Te creo, te creo, Chirina. Te creo, Chirina. Papeleta. ¡Gosta! Un tin, un tin, un sabroso. ¡Ah, sí! Se la sabe la canción todavía. Y yo como Amelia, que no se la sabe. Esta me gusta a mí. ¡Tinba cubana! ¡Ahí está! Y es que me iba a morir. ¡Epa! ¡Que te mueres la etiqueta! ¡¿Qué cosa?! ¡Mira cómo el sol! ¡Tomo! ¡Gosando la papeleta! ¡Ja, ja, ja! ¡Hasta! ¡Uh! ¡Ya no, ya! ¡Ya está bueno! ¡Hasta cuándo! ¡Eso! ¡Seguimos! 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 ¡Listo! A ver, ahí, que agarre. ¡Ay, yo me quiero comer esta falta! ¡Lo siento! ¡Ay, ey! ¡Ya se hambre! ¡Ya se hambre! ¡Ambrosio! ¡Ambrosio! ¡Ahora sí! ¡Qué rico huele el romero! ¡Me encanta! Mi abuelita decía que cuando quería que el marido se vaya, se pone el romero detrás de la puerta. ¡No! ¡Secretito! Si el marido es malo y quieras que se vaya, pones tu rama de romero detrás de la puerta. Bueno, Amelia, eso ya está listo. ¡Ya! Así que vamos a parar. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Voy a llevar por acá la ollita. ¡Ay, qué rico huele! ¡Ya! ¡Ya no, ya! ¡Bien! ¡Asomelio ya sirvió el arroz! ¡Sí! ¿Qué te crees? ¡Tiene mi cantidad de arroz! ¡Muy bien! ¿Las papitas? ¿Pongo las papitas? ¡Malito! Sí, vas a poner las papitas. ¡Papita, papita, papita! Ya, hoy te va a tocar pechupita. ¡Yay! ¡Yupi! ¡Oh! Hay que hacer un hueco. ¡Mírate! ¡No voy a consultar, perro! ¡Para buena pierna! ¡Ay, se me cae la pierna! ¡Uy, va a faltar! ¡Ya no, ya! ¡Ahí está! ¡Hasta vive esa pierna! ¡Hasta vive esa pierna! ¡Y tu Amelia! ¡Ay, espérate, espérate! ¡Ay, es que necesito que me levantes de acá! ¡Ya, a ver! ¡Dame! ¡Levanta! ¡Ya, ahí está! ¡Ahí está! ¡Mmm! ¡Qué rico, Amelia! ¡Ah, es que ya no, ya! ¡Esa cuchara no me gusta para sacar! ¡Ya, a ver! ¡Ahí está la otra! ¡Esta me gusta! ¡Ya, muy bien! ¡Entonces ya! ¡La consentida! ¡Ya! ¡Está ya! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, envidia, envidia! ¡Me tienen envidia! ¿Y si le pones dos papas, ¿dónde le voy a poner la ensalada? ¡Ah, la ensalada! ¡Le sacaremos una papa! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡La papita ahí también! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, la papita ahí! ¡A ver la papita ahí! ¡Muy bien! ¡Yo no quiero papas! ¡Chau, papas! ¡Acá la gente tiene espacio! ¡Un espacio! ¡A ver! ¡Esta ensaladita ya está! ¡También! ¡Qué rico! ¡Ahí está, Amelia! ¡A ver! ¡Todo el orden! ¡Mi ensalada! ¡Mi ensalada! ¿Vas a comer, ah? ¡Sí, mi ensalada! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya ven el mismo! ¡Qué buena, Amelia! ¡Ay, qué rico! ¡Yo sí como! ¡Yo sí como ensalada, ya! ¡De pequeñío! ¡Tienes que acabártela! ¡De col también! ¡Listo! A ver, vamos a probar la sazón ¡Mmm! A ver, pero hay que soplar, pues Espérate ¿Tú quieres que me queme, no? ¡No, no, no! ¡Despacito! Sí, siempre me hacen quemar ¡No, no, no, no! ¡Qué rico! A ver, cuéntamelo ¡Pues, madre! ¡Cuéntamelo! A ver, Amelia, tú A ver, cuéntamelo Yo le digo la verdad Y tú sabes que la cosa es clara ¡Mmm! Está muy rico Está muy rico Un sabor bien suave y fino ¿Sí o no? ¡Salud! ¡Buenazo! ¿Te falta la chela para tomar? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ah, delicioso! Amigos, celebren en sus casas Este fin de semana Con este delicioso Pollo a la cerveza Acá, acá ¡Pollo a la chela! A la chela Y nosotros nos vemos La próxima semana En su programa favorito De cocina La sazón De la hua De la hua ¡Buenazo! 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 ¡Buenazo!